¡Listo! Ahora sí arrancamos. Bueno, pues estamos aquí con ustedes hoy. Wilfredo Torres, que viene como embajador de Wix, de Estratelic. Y estoy yo, Manuel Becerril, que trabajo como líder del programa de Partners para Mercado Pago México. La agenda de hoy es presentarles todas las soluciones y los servicios que ofrece Mercado Pago para que puedan utilizarlo como una herramienta para impulsar e incrementar la venta de conversión en línea. Luego vamos a pasar con Wilfredo a ver cómo funciona Mercado Pago dentro de Wix y cómo funciona una integración de tienda en línea en Wix. Y también vamos a ver un demo en vivo de cómo se integra una tienda a través de la plataforma. Y vamos a cerrar con una sesión de preguntas en donde vamos a estar tanto el equipo de Mercado Pago como el equipo de Wix contestando las preguntas que ustedes ya han estado realizando. Que ahí les recuerdo, tenemos un código QR en casi todas las diapositivas, en su esquina inferior derecha, que pueden escanear con su celular y los va a mandar a un foro en donde pueden publicar sus preguntas. o votar por las que ya existen para que las podamos retomar al final de la sesión. Gracias. 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 Entonces, bueno, como ya veíamos, tenemos Mercado Pago, es una de las unidades de negocio que conforman el ecosistema de Mercado Libre a nivel regional. Tenemos estas cinco unidades de negocio. Obviamente, la que nos vamos a enfocar en la plática de hoy es en Mercado Pago, pero bueno, Mercado Libre es una de ellas, que probablemente muchos de ustedes la conozcan. Ahí tenemos tal cual un sitio de e-commerce en donde la gente puede vender y comprar productos. Tenemos la solución de envíos para el sistema de Mercado Libre, que es Mercado Envíos. Tal vez algunos también lo conozcan porque se puede integrar de manera independiente también. Tenemos ahí otras dos unidades que se dedican a toda la parte de anuncios en páginas de Internet y la parte de clasificados que incluye autos, inmuebles, ese tipo de activos distintos en venta dentro de la página de Mercado Libre. Entonces, bueno, por último, Mercado Pago, que es la solución de cobro y pago en línea entre otros de nuestro ecosistema. Otras de las soluciones que tenemos, además del procesamiento de pagos online, que otra vez es en donde nos vamos a enfocar, tenemos una solución de wallet digital, tenemos una terminal para punto de venta que se llama Point Blue y tenemos también una solución de manejo de activos y créditos a comercios y consumidores. Nuestros últimos releases de producto han sido, por un lado, Mercado Fondo, que es un fondo de inversión al que nosotros como acreedores de una cuenta de Mercado Pago podemos acceder de manera gratuita y tenemos un partnership con un banco, GBM, que nos permite generar rendimiento a través del dinero que tenemos guardado en Mercado Pago. Perdón, repito, esta es una solución en la que tenemos el dinero disponible 24-7 a la hora que lo queramos mover, sacar, meter, lo podemos hacer y nos va a generar un rendimiento por el partnership que tenemos con el banco de inversión. El otro producto que recién lanzamos es Mercado Crédito, bueno, no recién, pero es uno de los más recientes, es Mercado Crédito que le permite a los vendedores de Mercado Pago acceder a créditos completamente en línea, no requieren un trámite y dependiendo del comportamiento que tengamos a través de la plataforma es el monto que vamos a recibir a cambio. Ahora en México manejamos ya más de 14,000 comercios que integran Mercado Pago. Estas son algunas de las categorías de comercios que manejamos hoy. Evidentemente, trabajamos todos los días para poder incluir más categorías y más comercios. Entonces, bueno, pues ya podemos encontrar Mercado Pago prácticamente en nuestro día a día. Nuestra propuesta de valor de nuestra solución la dividimos en cuatro pasos o en cuatro grandes aristas que son, por un lado, la funcionalidad en el producto. Tratamos de adaptarnos a las necesidades de cualquier persona para que todos tengamos acceso a la venta online. Como número dos, tratamos de procesar, bueno, no tratamos, procesamos todos los métodos de pago que tenemos disponibles desde tarjetas de crédito y débito hasta métodos en efectivo. El tres, y este tercer paso, o esta tercera arista, es fundamental para el mercado mexicano. Es nuestro sistema de prevención de fraude en el que tratamos de, en el que garantizamos la seguridad de los pagos en línea que procesamos. Y como última arista, le ofrecemos al vendedor herramientas enfocadas a sus necesidades para que pueda impulsar la venta que tiene, además de utilizar nuestro servicio, nuestra solución. Los tres productos más importantes y más populares de Mercado Pago en línea son, primero, el link o botón de pago. Esta es nuestra solución más sencilla. Nosotros generamos un link desde nuestra cuenta de Mercado Pago, se la mandamos a una persona, puede ser por WhatsApp, por Facebook, Instagram, cualquier tipo de mensajería instantánea. Y el comprador, al acceder a esa liga, puede realizarnos un depósito por un cierto monto que nosotros ya determinamos. Y, obviamente, el dinero lo vemos reflejado ya entonces en nuestra cuenta de Mercado Pago. Es nuestra solución más sencilla porque no requiere una integración. Y, de todas maneras, tenemos acceso a todos los métodos de pago que ofrecemos. Como segundo producto, tenemos el checkout Mercado Pago, que es el que vamos a estar revisando mucho en esta sesión, en el que nosotros instalamos Mercado Pago dentro de una plataforma, como Wix, y le damos la certidumbre al usuario de que va a poder realizar su operación a través de la página directa de Mercado Pago. Obviamente, aquí nosotros somos los que manejamos toda la experiencia de principio a fin porque, bueno, pues, pasamos al sitio de Mercado Pago, claro, y la podemos hacer tanto como usuario de Mercado Pago o como un invitado. Es decir, no es necesario tener una cuenta de Mercado Pago para realizar un cobro con él. Por último, nuestra solución más avanzada es el checkout transparente, en donde sí le ofrecemos al usuario o al vendedor que personalice toda la experiencia de compra para sus compradores. Pero, bueno, requiere un poco más de entendimiento técnico y hay que meter más mano por ahí. Y también, obviamente, tiene acceso al 100% de los métodos de pago. Estos son los que tenemos disponibles hoy, que realmente engloba casi cualquier método que se les ocurra para pagar hoy en día. Desde tarjetas de crédito y débito, aceptamos todas, incluyendo American Express, transferencias bancarias y el pago en efectivo, que es muy popular en México por la cantidad de gente que prefiere utilizar métodos en efectivo por la seguridad que le brinda el utilizar dinero físico. Entonces, en esta solución generamos una línea de captura desde Mercado Pago. Esa línea de captura se puede llevar a un OXO o a una tienda de conveniencia, inclusive algunos superes. se paga en la tienda de conveniencia y ya aparece entonces reflejado el pago en la cuenta del vendedor. Digo, para que se den una idea, tenemos ya casi 31 mil puntos de venta que aceptan métodos en efectivo para pagar. Este es uno de nuestros puntos más importantes o que consideramos más relevantes en la oferta de valor de Mercado Pago para México. Nuestro sistema de prevención de fraude. México es uno de los países más fraudulentos en cuanto a ventas en línea y obviamente lo que nosotros queremos es garantizarle tanto al vendedor como al comprador que están haciendo un proceso seguro. Entonces, nosotros nos hemos dedicado durante más de 10 años a desarrollar un modelo de prevención de fraude que revisa muchísimas variables, millones de variables para entender si estamos hablando de un intento de fraude en una transacción o estamos hablando de una transacción legítima para evitar este tipo de problemas con el vendedor o el comprador. Bueno, me regreso tantito. Otro punto muy importante y que cuentan todas las cuentas de Wix con él es nuestro programa de protección al vendedor con cobertura de contracargos. Un contracargo para aquellos que no sepan es aquellas ocasiones en las que el comprador rechaza un cargo que recibió a uno de sus métodos de pago y lo marca como fraudulento. Entonces, le pide de regreso el dinero al banco y el banco a su vez le pide el dinero al vendedor. Entonces, lo que Mercado Pago hace es garantizarle al comprador, digo, al vendedor, perdón, que en caso de que esto ocurra él no tenga que incurrir con el costo de haber perdido tanto la venta como el inventario en caso de que sí estamos hablando de fraude y nosotros cubrimos el costo de eso siempre y cuando obviamente el vendedor pueda probar con evidencia tangible que ese producto realmente se entregó. Entonces, pues por ese lado tratamos de garantizarle al vendedor que esté tranquilo y que, bueno, venda con confianza. Algunas de las herramientas que tenemos disponibles para nuestros vendedores son, por un lado, que se beneficie de una tasa más baja aceptando un plazo de liberación de dinero más largo. Esta es una herramienta que recomendamos mucho para aquellos vendedores que no están en la necesidad de tener ese dinero de manera instantánea. Digo, evidentemente sabemos que muchas veces se necesita y que es parte del flujo de efectivo necesario para continuar el negocio, comprar nuevo inventario, sacar nuevas campañas, ese tipo de cosas, pero tiene la versatilidad de que lo podemos prender y apagar como veamos conveniente. Entonces, bueno, pues si estamos teniendo buen flujo de efectivo y por un momento no necesitamos que Mercado Pago nos libere ese dinero para utilizarlo tan rápido, podemos beneficiarnos de una tasa más baja, como las vemos aquí. La tasa para liberación instantánea es de 3.49%, mientras que la de 30 días baja hasta 2.95%. El otro producto o servicio que ofrecemos a nuestros vendedores es el financiamiento y este es clave y bueno, ahora que pasó Hot Sale lo vemos aún más claro. El poder ofrecer meses sin intereses al comprador es súper importante y es buenísimo para las ventas. Es una herramienta muy sencilla de configurar también. Ahí estamos poniendo los pasos para que lo hagan. Se hace directamente en la tienda, en su página de cuenta de Mercado Pago, tanto la de tarifas como la de financiamiento y bueno, dependiendo el plazo que queramos ofrecer de meses sin intereses se cobrará una cierta tasa. Para entrar un poco más a detalle a esta parte de los meses sin intereses, estos son datos nuestros de Mercado Pago en el que podemos ver el beneficio exponencial que nos da el ofrecer las mensualidades. Entonces, en promedio a nuestros vendedores que ofrecen y prenden meses sin intereses en su sitio web, estamos viendo un incremento del 270% en ventas. Obviamente, depende de la tasa que prendamos, pero ese es el promedio. si llegáramos a prender hasta 12 meses, podríamos llegar a quintuplicar nuestras ventas. Y aquí un pequeño ejercicio para dejarlo muy claro. Si tuviéramos un ticket promedio por comprador de mil pesos, esto es a una cuota, o sea, a un pago de contado, estamos pagando un costo de procesamiento de 38 pesos y tenemos una ganancia final de 960 pesos. Sin embargo, si convertimos esa cuota a seis meses sin intereses, nuestro ticket esperado se va hasta casi 2,800 pesos en vez de esos mil. Y claro, vamos a pagar un costo de financiamiento que no tuvimos que pagar en el ticket de contado, pero al final la ganancia casi se triplica. Entonces, es una herramienta que hemos visto una y otra vez que ayuda muchísimo a impulsar la venta de los comercios y crecer su base de clientes. Además de esto, tenemos disponible para ustedes un sitio web en donde tenemos material para que puedan apoyarse y puedan ver cómo utilizar todos los servicios de Mercado Pago si en algún momento les surge alguna duda. Es un sitio que estamos constantemente evolucionando. Es un sitio en el que pueden dejar también feedback si sienten la necesidad de que falta algo y algo no queda claro. Obviamente, nosotros tratamos de evolucionar la plataforma y la documentación que ofrecemos para que ustedes puedan utilizar la herramienta de la mejor manera. O sea, nos beneficia tanto a nosotros como a ustedes. Entonces, está disponible para que revisen lo que necesiten. Tanto en esa parte como el canal de soporte ya operativo para dudas, para pagos, cobros, cualquier otro tipo de nuestros servicios con el que tengan dudas o necesiten ayuda, todo está en ese sitio. Aquí les dejo por si tienen alguna duda puntual en nuestro contacto comercial en donde una persona va a revisar o puede revisar sus dudas y sus aclaraciones. Y aquí con esto los dejo para que Wilfredo les platique un poco mejor cómo funciona esta solución, nuestra solución en Wix. Perfecto. Voy a compartir yo la pantalla para poder interactuar con la página web. Excelente. Gracias a todos por conectarse en la noche de hoy. Mi nombre es Wilfredo Torres. Yo soy embajador, trabajo para una agencia de comunicación y marketing en Puerto Rico y con sede también en la Ciudad de México llamada Stratelic Group. Y ya por los últimos casi seis años he sido partner de Wix. No soy empleado de Wix, soy simplemente un usuario que se ha desarrollado utilizando la herramienta y a partir de ahí me encargo también a la comunidad del mercado de México y Puerto Rico y otros países de habla hispana en poder impartir un poco de conocimiento en cuanto a la herramienta. Voy a estar compartiendo aquí, pero me tengo un segundo. Ok. ¿Qué pasa con el tema del e-commerce? El e-commerce ahora mismo con el tema de la pandemia alrededor global ha sido una de las herramientas que más se ha despuntado en términos generales donde todos nos hemos visto de una forma u otra dirigidos a tener que implementarlo en nuestros negocios a modo de poder encontrar alternativas viables para lo que es el maximizar las oportunidades de venta. Sin embargo, una de las cosas que siempre hablo cuando tomamos el tema de e-commerce en consideración es el hecho de que el éxito de una plataforma online está 100% basado en lo que es el tema de la confianza. La confianza determina 100% lo que es el éxito de ese negocio online. Voy a estar presentándoles hoy un poco acerca de el Weekstore. Weekstore es una plataforma que básicamente ha sido optimizada principalmente con el poder de los datos. Conocimiento que Weeks ha adquirido de aproximadamente un millón de merchants alrededor de todo el mundo lo han utilizado para cada vez más ir mejorando lo que es la plataforma y poder crear una herramienta mucho más versátil y mucho más adaptada a lo que son las necesidades del mercado en términos generales. Además, en el 2019, hace un año, la plataforma fue totalmente rediseñada, optimizada, a modo de que tenga un mejor rendimiento en cuanto a lo que es el web y técnicamente hemos tenido un súper crecimiento en el mercado y permite a todos los negocios que comiencen en la plataforma hacerlo escalable. No solamente por el hecho de las plataformas de la tienda online, sino que también ya podemos llamar el concepto de venta online a través de la plataforma utilizando otras herramientas y otros aplicativos como son las plataformas de eventos, plataformas de facturación, CRM, que todas están integradas dentro de la misma herramienta por tal razón permite que cada negocio pueda ir enfocado en crecer de una manera mucho más dirigida. cuando el usuario va a comprar a hacer una transacción online, básicamente ¿qué busca el usuario? Principalmente cuando tenemos una compra tradicional en un punto de venta, tenemos una experiencia 100% dirigida a lo que es el vendedor, trabajamos o compramos principalmente en marcas con las cuales nos estamos familiarizando, buscamos un lugar donde usualmente las tiendas que visitamos tendemos a visitarlas con frecuencia, pasan muy a menudo, como también el usuario es muy palpable, muy enfocado a querer probar esas cosas que tienen en la tienda, si es una tienda de ropa, probarse la ropa, saber si le queda bien, cómo le luce, pero también le gusta recibir toda la información que necesita, verla, palparla, hacer preguntas y entrar en el proceso de análisis en cuanto a lo que es la toma de decisión de compra. Ahora, cuando vamos a una tienda online, cuando vamos a transaccionar online, ¿qué realmente es lo que busca el usuario? Y es reflejar todos esos aspectos que encontramos en una tienda tradicional, cómo los podemos ver viabilizados en lo que sería una tienda en línea. Algunos de los errores más comunes que encontramos con el tema de los e-commerce son, principalmente el no conocer al público objeto, eso es bien importante, si no entendemos a nuestro público, si no sabemos lo que es el perfil, cuál es la audiencia, cómo se comunican, cómo transaccionan, realmente no vamos a poder muy lejos, ni con la venta online, ni con la venta presencial, así que esto es uno de los pasos bien importantes para poder arrancar con el paso firme. Lo otro es seleccionar canales adecuados para la comunicación y difusión de esta plataforma, ya sea redes sociales, por medio de influencer marketing, affiliate program, o todas las diferentes herramientas que existen para promover este tipo de plataforma. Otra cosa es el hecho de no cuidar las páginas de tus productos, tener poca descripción, tener poca información y hacer un poco el contenido vago dentro de lo que es la plataforma. Crear una experiencia de compra pobre donde no le damos seguimiento al cliente, no transaccionamos, no tenemos una experiencia de comunicación en ambas partes con el usuario, también hace disminuir lo que es esa transacción y obviamente también vemos como en muchas ocasiones el usuario tiende a tener dudas durante el proceso de transacción y por tal razón la implementación de un servicio al cliente en el nivel medio de pre-compra y post-compra es muy importante para garantizar el éxito. Así que, para esto, nosotros debemos de ir generando un poco de confianza con el diseño de la tienda, los compradores cada vez más están prestando más atención a lo que son los aspectos visuales de una página, que ese sitio se vea bien, que el contenido esté atractivo, que el contenido sea relevante, la jerarquía visual que tenemos dentro de la página, el uso de fotografías, paleta de colores, estructura, todo esto nos ayuda principalmente a establecer ese diseño de la tienda que sea más atractivo. Algo que usualmente vemos es diseños web sumamente sobrecargados que afectan lo que es el punto estratégico transaccional, ¿verdad? Y cuando vemos las zonas calientes de nuestra página donde tenemos que colocar esos botones para transaccionarlos, encontramos que están muy pesados o están poco estratégicos. Así que, para esto, Wix tiene la oportunidad que te ofrece miles de plantillas ya predeterminadas que te permiten diseñar en el sitio web. Voy a mostrarles por acá un poco en la página donde si comenzamos a la sección de inicio en la página de Wix, automáticamente vamos a encontrar cómo ir seleccionando lo que son esas plantillas disponibles para diferentes categorías. Va a encontrar plantillas ya preasignadas para tiendas que sean de moda, joyería, hogar, decoración. Todo es cuestión de poder seleccionar. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me gusta mucho es no buscar una plantilla que sea 100% del rubro, sino más bien me dedico a encontrar cuál es el esquema, cuál es la estructura que yo quiero tener para mi sitio web porque me gusta y obviamente vamos a dedicarle mucho cariño a lo que es el tema de design y a partir de ahí hacerlo mucho más efectivo y mucho más atractivo. Así que es bien importante ir creando esa estructura que sea atractiva, que sea elegante, cómo mantenemos los espacios balanceados, el color, el uso de la fotografía. Ya el usuario lo que está buscando en este momento es en gran forma encontrar lo que es el lifestyle dentro de la tienda, ese estilo de vida que se comunica a través de la tienda. Otro de los puntos importantes para generar confianza es el hecho de la información y el detalle de los productos dentro de la página de compra. Una de las cosas que recomiendo es utilizar muchas imágenes de su producto. Busca la manera de sacarle fotografías a cada producto de manera 360. Que se pueda ver el producto cerrado, que lo pueda ver por la parte de atrás. Usted ábralo, sácale fotografía, juegue con todas las herramientas a modo de que pueda proveerle al usuario. la mejor veracidad respecto a la fotografía que está mostrando. Y con el tema de la fotografía ya podemos ser también un poco flexibles dado a que Jack Wix nos ofrece también herramientas para poder editar y poder retocar nuestra fotografía, quitarle el fondo, hacer efectos animados a modo de que se vea mucho más atractivo nuestro producto presentado en lo que es la galería. Otra cosa es en ejemplo no supongamos que el usuario está realmente viendo lo que son las medidas del producto. Vamos a trabajar un poco con el sentido de darle escala. Si tenemos un producto vamos a posicionarlo encima de la palma de la mano para que el usuario más o menos pueda visualizar cuál es el tamaño de ese producto, cómo se ve al lado de un árbol, si es un producto de auto. Vamos a colocarlo al lado de cosas que sean frecuentes a modo de que el usuario pueda presentar contrastar ese tamaño y poder visualizar un poco lo que es ese producto de mejor escala. Use imágenes de estilo de vida, no solamente imágenes de producto, también proporcione todos los detalles que sean relevantes. Busquemos colocar ese producto bien detallado, información de producto, si es un estampado 3D, si es un estampado fijo, poliflex, todos los detalles que podamos incluir con mayor contenido en nuestro sitio va a ayudarnos mucho en lo que es el tema de la transacción. Así que, ¿qué otras cosas podemos hacer para ir generando confianza? El tema de la sección sobre nosotros, muy importante. El usuario quiere saber quién está detrás de la tienda, el usuario quiere saber a quién le está comprando, el usuario quiere conocer la historia de esa persona que está comercializando su producto. Así que, muestra su personalidad, evite tener contenido genérico. En este momento, si usted tiene la oportunidad de tener un buen copy hecho para su producto, hágalo, le va a ayudar. Eso, aparte de que un buen copy, aparte de darle un estilo personal a su página, le va a ayudar a poder optimizar con motores de búsqueda de una manera mucho más efectiva con la calidad del contenido original. Muestra a las personas quién está detrás de su negocio, sea visual, sea proyectable, hágalo de una forma muy natural. Otra cosa es puntos de contacto, ¿cómo nos van a conseguir? Facilite el contacto al cliente, colóquelo en donde sea visible, donde sea fácil de encontrar, incluya su número de teléfono. Utilicemos ahora, por ejemplo, oportunidades de insertar ejecuciones como WhatsApp Business dentro de nuestra tienda. Es súper importante el WhatsApp de negocio porque nos permite mantener, sí, crear la presencia corporativa y darle credibilidad y solidez al negocio, pero también nos da un punto de contacto por teléfono y por medio de mensajería instantánea. Así que, cree también si usted no tiene solamente un almacén, si tiene un espacio físico donde el usuario también puede llegar o puede recibir un servicio ahí, coloque esa dirección física, coloque formularios de contacto y sobre todo, si va a tener formularios de contacto, coloque su horario de servicio y dé plazos de respuesta. Esto le va a ayudar mucho a poder crear la credibilidad dentro del proceso de comunicación en la sección de compras. Enlace sus redes sociales, utilice imágenes también de productos reales para compartirlo dentro de lo que es la plataforma. Las pruebas sociales y lo que son los testimonios son muy importantes. El cliente le gusta buscar, antes de tomar una decisión de compra, si le ha gustado ese producto, definitivamente va a entrar a Facebook, va a entrar a Google, va a buscar este producto, va a buscar referencias de usted antes de transaccionar, antes del click de pago, el usuario va a buscar entrar a esta información. Así que es bien importante que usted lo tenga visible. Muestre al cliente que usa productos, imágenes y videos. Sea real con lo que está proyectando. Los videos sobre la implementación o un uso del producto, hagamos videos 360, testimoniales con lo que son el cliente haciendo pruebas de producto, unboxing, diferentes cosas que podamos demostrar, ¿verdad? El tema de esas pruebas sociales y testimonios. No ponga comentarios falsos. He visto como muchas personas usualmente tienden a comentar y a poner cosas que realmente son irreales, que no es la experiencia real de un cliente. Y la realidad es que al fin y a la postre sabemos si un comentario es real o no. Sea bien sincero. Si puede usted colocar sus propios pantallazos sobre los resultados que ha tenido, colóquelos en una sección. No se sienta mal al respecto. Y, muy importante, genere confianza aceptando pagos directamente en su tienda. Hemos visto, por ejemplo, tiendas respecto a temas de moda, joyería o diferentes otros productos. Cómo el usuario busca comprar, ver un showcase en su página web y usualmente lo que hacemos es redirigirlos a un número de teléfono por WhatsApp o mensajería de texto para que la persona haga por medio del link de pago su transacción y confirmarla. Oye, usted, esto es súper complicado. El tiempo que consume estar generando enlaces personalizados para emisión de pago es muy complejo. Hemos visto ya por resultados probados tanto en México como acá en Puerto Rico he validado cómo se triplican la cantidad de transacciones directamente en la página a modo de que podamos aumentar las ventas. Una persona que tiene control sobre sus pagos y que puede seguir agregando el carrito va a invertir más. Además, hacer los pagos fuera en cierto punto promueve un poco de temor en cuanto a lo que es la plataforma y un poco siempre de duda. Evite usar esas herramientas. Vamos a conectar lo que es el procesador de pago Mercado Pago lo podemos conectar de una manera súper fácil en la plataforma. Voy a mostrarles por acá cómo poderlo hacer. Tengo aquí una página que he creado de demo y automáticamente usted cuando entra al dashboard de Wix lo va a ver así. Para conectar Mercado Pago va a ser súper sencillo. Usted puede ir a la sección de opciones le va a desplegar el listado de opciones disponibles dentro de lo que es la plataforma y dentro de ellas va a encontrar la opción de acepta pagos. Si vamos a esta sección automáticamente nos abre la sección para seleccionar todas las plataformas que podamos conectar para procesar pagos tarjetas de crédito débito con utilizador de otros procesadores pero también tenemos ya disponible lo que es Mercado Pago. Damos clic presionamos conectar y automáticamente va a conectar el método de pago. Es bien importante que la plataforma le va a pedir en utilizar directamente usted va a configurar la cuenta para activar aquí si usted no tiene una cuenta tiene la oportunidad también de poderla crear al momento pero va a ir a conectar la cuenta existente cuando va a ir a la sección de conectar cuenta existente le va a pedir dos campos identificación del cliente y secreto del cliente estas son las el client id o el client secret son en inglés lo que le estaría pidiendo no es su usuario no es su contraseña tradicional son unos campos ya predefinidos que va a encontrar en la sección de developers dentro de lo que es la plataforma usted automáticamente va a poder navegar a lo que es la sección de credenciales que aparece bajo su perfil y le va a abrir esta pantalla checkout personalizado que es para uso de configuraciones un poco más avanzada pero en este caso utilizamos el checkout básico donde le da la información automáticamente de credencial por medio de client id copiamos el client id y lo pegamos de igual forma el client secret copiamos y pegamos y automáticamente le damos conectar y ya el método de pago ha sido debidamente confirmado para poder transaccionar si usted en algún momento no quisiera estar aceptando pagos en la transacción simplemente pueda pagarlos y encenderlos según sea su gusto en Wix es una herramienta súper fácil para conectar y que además le brinda la facilidad de poder integrar pagos con diferentes otras herramientas que tenemos disponible dentro de la plataforma como por ejemplo en la sección de gestión de clientes podemos aquí encontrar toda la información de esa base de datos de usuarios que van transaccionando en nuestra tienda para ir creando un poco más campañas personalizadas dentro de lo que es la plataforma de Wix además tiene una opción de finanzas donde automáticamente al conectar mercado pago ya va a poder generar facturas directamente desde la plataforma con facturas que tengan enlace de pago va a poder conectar otras herramientas como son la sección de eventos y hacer eventos pagos la sección de booking que también esa sección de reservas le permite ir poco a poco reservando servicios uno a uno servicios en grupos clases así sucesivamente así que no tenga miedo simplemente es ir creando la página ir personalizando la página de Wix es sumamente fácil y sencilla ya una vez usted haya seleccionado esa plantilla o esa base puede ir modificando campos e ir creándolas hasta que pueda ir transaccionando ya hay cientos de plantillas muy enfocadas a lo que es el comercio electrónico por ejemplo aquí vemos una que hemos seleccionado de un supermercado donde ya podemos montar cualquier tipo de negocio utilizando Wix.com así que Manuel si estás por ahí espero que hayan podido entender toda la información también tenemos disponible en Wix lo que es la herramienta del app donde también en el app pueden ustedes transaccionar chatear con el usuario enviar enlaces de pagos y transaccionar directamente en la tienda así que podamos ir pasando a la sección de preguntas y respuesta con slidro listo ahí estamos denme un segundito para compartir pantalla por acá ahora bueno entonces ahí les les abrimos el foro para que hagan las preguntas aquí también está el código QR les recuerdo que pueden pueden escanearlo desde la cámara de su smartphone para ingresar y hacer preguntas ya también tenemos muchas otras entonces si ven su pregunta ya publicada nada más hace falta que le pongan un like para que suba la prioridad de la pregunta bueno obviamente vamos a contestar digo nada más para dejar un poco claro el alcance de lo que podemos contestar hoy vamos a contestar las preguntas de Wix ahí nos va a ayudar Wilfredo y yo les voy a estar contestando las preguntas de Mercado Pago ahí tenemos un par de personas del equipo de Mercado Pago también contestando un par de preguntas por el chat y también se van a conectar por acá si es necesario entonces creo que la primera pues la verdad te la dejo a ti Wilfredo sí ¿por qué escoger Wix en vez de Shopify? la verdad es que es una pregunta muy general y yo digo que para los gustos los colores en esencia si a usted le gusta Wix utilice Wix si a usted le gusta Shopify integre Shopify sin embargo en mi caso llevo casi seis años de experiencia con Wix trabajando día a día y he visto lo que son las oportunidades de negocio escalable usualmente estar en temas de e-commerce sin ejecutar campañas es súper duro tenemos que ejecutar todo el tiempo campañas tenemos que buscar la manera de cómo manejar la base de datos a través del CRM y Wix te permite dentro de la misma herramienta utilizar todas las herramientas de manera gratuita entonces eso facilita mucho el proceso también otras herramientas integradas como los HeadShotouts que es el sistema de mensajería de correo electrónico para hacer email blast ahora viene próximamente el sistema de integración para mensajería de texto o sea hay un sinnúmero de herramientas que conecta que lo hacen superior a otras herramientas que están disponibles en el mercado así que si usted evalúe y lo que entienda que es prudente ese le recomienda que utilice sí y creo que eso que dices Wilfredo es súper importante la verdad es que no solemos tomar mucho lados o escoger equipo en el e-commerce porque es una industria que está creciendo muchísimo y digo definitivamente hay espacio para todos y bueno va lo mismo con Mercado Pago o sea realmente creo que lo que hay que escoger es la solución de que mejor se adapte a las necesidades de lo que estamos tratando de hacer definitivo porque no puedo recibir pagos de otros países con Mercado Pago mientras se paguen en la moneda local y con un método de pago local se debería de poder evidentemente nuestro sistema de transacciones pues a veces bueno no a veces evita evita que si tenemos un banco que es foráneo y no puede pasar por nuestro motor de prevención de fraude porque el banco tiene que autorizarlo es la razón por la que no se podría se puede fijar un monto mínimo de compra ay Dios mío ya se me movieron vender por Wix a través de Mercado Libre me genera retención porque ya tengo mi tienda en Wix ser en intermediarios hijo la verdad no me queda muy clara esta pregunta ahí además no sé si estamos hablando de Mercado Libre o Mercado Pago realmente recordemos que me parece que es Mercado Pago porque la realidad es que Wix con Mercado Libre no tiene herramientas para hacer drug shipping sería totalmente independiente entonces no habría aplicabilidad la tienda tendría que ser una tienda personalizada bueno no generamos retención con Mercado Pago no estoy muy seguro a qué se refieren con intermediarios o sea realmente nosotros dentro de Wix lo que funcionamos somos un plugin para poder cobrar en línea de la misma manera que lo podría hacer Paypal lo podemos hacer nosotros y lo único que estamos haciendo es darle la facilidad al que tenga su tienda online de hacer los cobros tal cual esta palomita 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 ¿se puede fijar un monto mínimo de compra para las opciones de meses sin intereses de Mercado Pago? esta es una muy buena pregunta y no no se puede fijar lo único que podemos fijar es el número máximo de meses sin intereses pero es una pregunta interesante porque la podríamos evaluar para algún desarrollo futuro creo que podría tener relevancia les recuerdo obviamente estamos evolucionando el producto prácticamente todos los días el e-commerce en México es algo que está cambiando todos los días también entonces nos vamos tratando de adaptar sabemos que hay features y cosas que esperan ver y bueno la idea es poder llegar a todas pero vamos necesitamos un poco de tiempo ¿hay manera de sincronizar stocks de una tienda de Mercado Libre con la tienda de Wix? sí la respuesta es sí siempre cuando la plataforma ya sea con Mercado Libre con cualquier plataforma que tenga un API si tenemos un código API lo podemos sincronizar directamente utilizando una funcionalidad que tiene Wix disponible que se llama Corbit es bien importante esto porque no es una función que está disponible de manera por default dentro de la herramienta sino es un campo que hay que programar por medio de herramientas pero sí es una programación de una sola vez y definitivamente de igual forma hemos tenido clientes que tienen múltiples tiendas con una misma base de stock e incluso utilizan otras herramientas como CRM para manejar su stock y sincronizamos toda la base de datos con todas las tiendas montadas dentro de Wix así que sí si es viable Perfecto ¿Qué plataformas de envío tienen integración con Wix? La realidad es que hay casi más de ocho plataformas de envío puntualmente tendría que revisarlo no la sé de memoria pero sí hay varias plataformas de igual forma también hay oportunidad utilizando la misma herramienta de Corbit si usted tiene un proveedor para manejar envíos podemos integrarnos a través de un API para sincronizar la herramienta y crear entregas personalizadas impresión de etiquetas y todos los detalles de preenvío ¿Por qué no existe una línea telefónica o un chat para contestar mis dudas a los pagos? Los clientes necesitan respuestas rápidas Este es un punto que siempre sale sabemos que es un issue sabemos que es un problema de nuevo estamos trabajando en ver cómo podemos abrir o cómo podemos brindarles mejor atención Mercadopago está creciendo continúa creciendo muchísimo y nos está costando trabajo darnos abasto pero queremos que sepan que estamos súper conscientes de este problema y que estamos trabajando para ver cómo lo solucionamos Las ventas por Wix por Mercadopago generan comisión y si es así ¿Cuánto es la comisión? Como lo veíamos en la presentación la comisión realmente no es de Wix sino de Mercadopago y es una comisión por venta es decir depende del tamaño de la venta depende de la comisión es la tarifa estándar es de 3.49% y como lo platicábamos también en la parte de Mercadopago esta tarifa puede cambiar dependiendo el número de días de liberación que escojamos ahí otra vez para los que tal vez no escucharon hace ratito o se unieron un poco tarde es una herramienta que nos invitamos a usar es muy útil sobre todo porque podemos prender y apagar los días de liberación que tenemos de dinero y podemos entonces usar la ventaja de una tasa más baja cuando el negocio nos lo permita tenemos tasas de liberación a día inmediato que es la de 3.49% tenemos también a 14 días y tenemos a 30 días obviamente entre más más días retenga Mercadopago el dinero más baja será la tasa ¿Se van a retener impuestos en México de los pagos a través de Mercadopago de las ventas generadas en la tienda Wix? No Esta está fácil ¿Se retendrán los nuevos impuestos en Mercadopago? No Esto solamente es para Mercadolibre Mercadopago no está reteniendo impuestos ¿Es verdad que Wix no se puede posicionar orgánicamente en Google? Eso es totalmente falso Ahora mismo la plataforma Wix ha hecho un partnership directamente con Google para crear una herramienta que se llama Wix Wix Nuestro maguito como digo yo automáticamente usted va creando esa página esa página web va a irle recomendando las palabras claves que debe insertar Ahora hay un factor que es tecnológico y otro factor que es el lado humano y creativo Como decía el principio en la presentación usted debe de generar contenido original generar contenido orgánico que le ayude a posicionarse Evergreen Así que si usted en la medida que va desarrollando la página web va mejorando esas palabras claves dentro de la página y coloca su contenido estratégico va a quedar súper posicionado Lo bueno es que podemos indexar automáticamente con Google por ejemplo que es el motor más utilizado y vas a estar todas las semanas recibiendo updates de cómo va tu progresión así que sí es optimizado y gratis Perfecto Ah, esa es la que contesté hace ratito que se me perdió Si tengo MercadoShops ¿puedo tener o conectarlo con Wix? Siempre y cuando tengamos un API Si tenemos un código API lo podemos sincronizar No es una función que viene preasignada ya en la configuración de Wix Si hago una venta con MercadoPago con botón de cobro no de productos en MercadoLibre a meses ¿también se descuenta el IVA o solo productos en MercadoLibre? No Esto es lo que hablábamos hace ratito No, la respuesta es no Mismo No solo para Marketplace solamente MercadoLibre Ya tengo Wix pero siempre que quiero conectar MercadoPago no me permite Por ahora solo uso Paypal pero quiero ofrecer las dos Pienso que pudo haber sido un poco con el demo de lo que hablé Exacto Ojalá ojalá hayamos logrado contestar ahí con la parte que enseñó Wilfredo Digo, creo que lo explicó perfecto o sea es la verdad bastante sencillo y si no pues por ahí ahorita a ver si llegamos y me pueden especificar un poco más en dónde está el problema estaría mejor porque la verdad por aquí no cuesta más trabajo Igual si tienen dudas voy a dejarle mi correo con cualquier tema de configuración con gusto les puedo ayudar a configurar ¿Qué pasa si se desconoce el pago? Alguien en mi tienda pagó con MercadoPago ¿Será? MercadoPago Desconoció el pago recibió su mercancía y Mercado no me protegió Aquí es importante que en caso de digo, si estoy interpretando bien la pregunta perdón ahí de repente me perdí pero ahí es importante que levantemos un ticket a través del canal de ayuda diciendo que pues se desconoció el pago es que aquí si estamos hablando del lado del vendedor es importante que el vendedor levante el ticket diciendo que se entregó la mercancía y ahí puede entonces adjuntar pruebas de que se entregó la mercancía y como platicábamos hace ratito nosotros ofrecemos para los integradores de Wix una cobertura del 100% de los contracargos entonces esto debería de poder solucionarse sin ningún problema siempre y cuando tengamos esa evidencia tangible si no vendo productos sino servicios hospedaje somos hotel sirve Wix con mercado pago no necesito solicitar domicilio de envío sí aquí voy a decir perdóname que te interrumpa un segundo aquí voy a decir una parte importante sobre el domicilio una de las una de las partes más importantes del motor de mercado pago es que entre bueno el motor de prevención de fraude de mercado pago es que entre más información le demos mayor va a ser la posibilidad de que nos apruebe un pago porque le vamos a dar más información para que decida si estamos hablando de una transacción fraudulenta o de una transacción legítima entonces obviamente el domicilio de envío pues no aplica para hospedaje pero si estamos capturando un domicilio del tarjeta viente va a ser mucho mejor ya perdón Wilfredo y a nivel de integración sí funciona o sea usted puede utilizar cualquier tipo de plataforma de reserva ya sea reservas individuales en negocios de servicio peluquerías que lo estamos utilizando ahora muy fuerte con el tema de la pandemia hoteles reservas apartamentos todo lo que sea la parte de boletería de eventos cursos cualquier tipo de herramienta la puede conectar con mercado pago sin problema desde la función de Wix ya la parte un poco más administrativa de la herramienta pues como menciona Manuel super Ramiro pregunta cuento con mercado pago y la tasa que me ofrecen es 3.41% con disponibilidad en el momento ¿cómo puedo llegar a 2.30%? facturo con Santander vía TPB Ramiro este creo que es un caso muy puntual te pediría que escribieras al correo que dejamos en el chat por ahí John te pediría que si lo puedes volver a poner porfis para que nos puedan escribir para que Ramiro nos puedas escribir con este caso en particular para personas morales ¿por qué no puedo elegir el plazo para retiro de dinero a 14 o 30 días? la verdad no sé la respuesta a esta no sé si ahí el equipo me puede ayudar y si no de todas maneras todas las preguntas que no logre contestarles porque bueno desgraciadamente no me sé todo lo que lo que hacemos aún pero pero todas se las se las puedo enviar les puedo enviar las respuestas después déjenme revisar es que no puedo ver el chat pero espero que por ahí el equipo ande a ver si la puede contestar esta la voy a dar palomita bueno la voy a dejar abierta más bien por ahora Mercado Libre ¿cómo protege a los vendedores de productos dañados por paquetería? tengo una pantalla que envié nueva y llegó con un golpe en este foro por esta ocasión no voy a contestar preguntas de Mercado Libre porque realmente el foco es Mercado Pago y el área de expertise del equipo que está aquí es de Mercado Pago y no de Mercado Libre esto por 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 razón de que somos unidades de negocio separadas realmente si no vendo productos sino servicios hasta allá ¿hay alguna integración de paqueterías para enviar mis productos o es por o eso es por cuenta por cuenta propia me imagino que quiere decir por cuenta propia de cada vendedor me imagino que hablan de Wix si es dentro de Wix automáticamente tiene una sección de fulfillment donde se puede sincronizar con unos que ya están preasignados pero si usted tiene un proveedor o tiene una herramienta que permite vincularlo como bien decía a través de un código lo podemos configurar todo lo que es la herramienta a través de código es muy flexible y se puede crear herramientas personalizadas perfecto ¿cualquier usuario de Mercado Libre tiene acceso a Mercado Fondo o solo ustedes como Mercado Libre? no sé a qué se refieren con solo nosotros voy a contestar esta pregunta para Mercado Pago y no todos todos los usuarios de Mercado Pago tanto compradores como vendedores tienen acceso al crédito y este crédito ay perdón Mercado Fondo me imagino que refieren se refieren entonces al fondo de inversión sí todos todos tienen acceso al fondo de inversión directamente en la plataforma de Mercado Pago en su app o en la página van a poder ver la tasa actual anual que se está ofreciendo y les recuerdo es dinero que está disponible 24-7 o sea no hay un plazo forzoso de inversión y no se tiene que firmar un contrato y no tiene comisión puedo tener dos formas de pago diferentes en Wix no soy de Wix pero sí sí puede tener puede tener incluso hasta método de pago manual podría transaccionar yo por ejemplo utilizo varios procesadores un procesador de pago utilizo Paypal utilizo también el método manual y sin ningún tipo de problema y de igual forma usted puede seleccionar cuando quiera habilitarlo y deshabilitarlo ¿puedo añadir la opción de pago meses a los productos de Wix por medio de Mercado Pago? de ser así ¿cómo se da la configuración? sí sí se puede la opción de pago meses se configura desde la cuenta de Mercado Pago o sea desde la sesión del usuario se configura desde configuración métodos de pago y miren por aquí les puedo poner para que tengan la liga exacta aquí está está en esta parte solamente es ir a configuración y poner ofrecerme meses sin intereses ahí nos va a dar la opción de seleccionar hasta cuántos meses sin intereses queremos ofrecer si seleccionamos por ejemplo 12 entonces automáticamente se van a habilitar también 9, 6 y 3 esta ya la contesté ¿cuánto es el porcentaje de la venta que Mercado Pago me retiene por usar este plugin? nosotros no retenemos venta y realmente la retención que no es una retención será a partir de los días de liberación que escogimos que realmente es solamente dinero que veremos en nuestra cuenta pero no lo veremos disponible hasta que venza el plazo que indicamos ¿se necesita pagar un plan en Wix para poder vender? sí tiene que tener un plan premium el plan básico puede tener la tienda pero no va a poder transaccionar no va a poder conectarlo con ningún tipo de pasarela de pago listo ¿pueden mostrar cómo realizar facturas por Wix? bueno el sistema tengo que tengo que corregir porque aquí hay un tema de conceptos mexicanos de facturación que yo no soy muy diestro en el tema de facturación en mexicana así que sí se puede hacer un sistema de invoice a través de Wix o sea la factura se puede generar el formato a través de la herramienta en la sección de manejo de clientes ahí pueden entrar y te dice facturación respecto a la protección al vendedor no me quedó muy claro lo que explicaste qué es lo que se necesita para que en caso de que un comprador no reconozca el pago entonces cuando nosotros entregamos un producto como vendedores es importante que para que tengamos esta cobertura podamos comprobarle a Mercado Pago que sí entregamos el producto porque bueno evidentemente si no pues nosotros caemos en el riesgo de que nos hagan fraude a nosotros o sea si tenemos un vendedor que dice que entregó 500 teles y no entregó ninguna pues Mercado Pago va a terminar perdiendo todo ese dinero a alguien que está tratando de hacer una operación fraudulenta entonces si nosotros entregamos desde una guía de envío para mostrar que el producto en efecto llegó hasta su destino final y se recibió con una firma entonces pues bueno ya se procede a hacer el trámite del contracargo o bueno de la cobertura del contracargo se puede integrar Wix con el stock de full con el stock de full no no estoy claro con eso sí creo que creo que falta un poco un poco más de explicación en esa para poder ayudarlos vamos a contestar un par más que estamos llegando ya a la hora y cuarto que es para lo que estaba planeada la sesión ¿por qué el checkout de Mercado Pago no se integra sin reaccionar a otro sitio distinto? sí se puede pero no a través de Wix al menos ahí en la presentación platicábamos de alguna de las bueno de algunas de las soluciones principales que ofrecemos de Mercado Pago sí tenemos a lo que llamamos el checkout transparente en donde no hay necesidad de hacer una redirección al usuario y todo el cobro se hace en la misma página del usuario pero es una solución bastante más avanzada porque hay que saber manejar el API de Mercado Pago tanto el API como el API de la plataforma o el módulo en donde estamos tratando de integrar ese checkout transparente ¿se puede integrar Wix con el stock de Mercado Libre Full? perdón esta me la voy a saltar porque es de Marketplace entonces bueno nada más para hacer hincapié aquí cada una de las soluciones de checkout redireccionado o checkout transparente tiene sus pros y sus contras evidentemente a nosotros nos gusta también mucho el checkout redireccionado porque Mercado Pago sí ha logrado generar mucha pues mucho nombre en México y la seguridad de que estamos pues transaccionando pagos a través de una plataforma muy grande y que respalda un gran nombre que es el de Mercado Libre entonces es una solución que también es muy útil en ese sentido ¿se puede que hagan el pago dentro de la página de Wix o forzosamente los tiene que sacar y mandarlos misma situación? sí por ahora es forzoso que tengan que salir a la página de Mercado Pago aparte de Mercado Libre y Amazon ¿qué otra plataforma recomiendan para vender Shopify, Wix, WooCommerce para empezar a usar tienda en línea? de nuevo creo que aquí regresamos mucho al punto que mencionaba Will pero al principio tiene que ver mucho con la necesidad pero lo que están poniendo aquí de usar una tienda en línea por primera vez creo que Wix es un gran lugar para empezar es una plataforma súper sencilla como la acabamos de ver entonces es una gran herramienta para empezar a vender en línea y también dato importante es saber si su negocio va a ser un negocio temporal o si va a desarrollar va a ser un negocio escalable a largo plazo a mediano plazo porque hay plataformas que pues las integran te funcionan te resuelven un problema inmediato pero a la hora de crecer se convierten en un gran problema entonces la curva de transición migración y adaptación en la curva de aprendizaje es bastante dura y por eso siempre recomiendo utilizar herramientas que sean escalables súper y bueno evidentemente Mercado Pago está disponible en Shopify en Wix y en WooCommerce pero bueno de nuevo haciendo hincapié en justo lo que acaba de decir Will Prero última ¿a quién puedo pedirle que nos pongan acceso más fácil a los links de los productos? a veces alguien me pregunta por Facebook o por WhatsApp y se cortó la pregunta ups ¿a quién puedo pedirle que nos pongan acceso más fácil a los links de los productos? creo que esta sí me la voy a saltar porque ahí sí faltó un pedazo de la pregunta bueno entonces me echo una más ¿por qué no habilitan la opción de poner un pedido mínimo en compras para poder hacer pedidos para mayoristas? no sé por qué están haciendo énfasis en lo de mayoristas pero creo que esto va un poco también con el mismo request que hacían hace rato de el monto mínimo para utilizar meses sin intereses esto sería algo que tal vez se podría evaluar nos lo llevamos nosotros como feedback de poner un monto mínimo de compra para poder realizarlo y creo que eso también sería del lado de Wix sí ahí en esa parte en esa parte por ejemplo o sea puedes ser creativo y nosotros hemos trabajado como configurar por medio de Corvix también pedidos para mayoristas donde obligamos a la persona a hacer compras de X cantidad X monto de dinero o también X cantidad de ítems dentro de lo que es la tienda y se puede configurar sin ningún tipo de problema por ejemplo nosotros tenemos una distribuidora que solamente vende mínimo 100 100 ítems de cada uno con una compra mínima y la realidad es que con Wix sí lo puede configurar y ya a partir de ahí se libera el problema con la transacción perfecto bueno a ver esto ahora sí ya se me cayó el teléfono me sacó de la conferencia déjame entrar porfa creo que esto ya fue si ya tengo una web ¿puedo integrar Mercado Pago? creo que necesitaremos un poco más de detalle pero lo más seguro es que la respuesta sea sí ahí obviamente habría que integrar la API de Mercado Pago para hacer una integración directa y no a través de una plataforma como Wix y en algún futuro cercano se podrá diferenciar los pagos de la tienda electrónica con la tienda física esto ya se puede hacer dentro de la cuenta de Mercado Pago del vendedor hay una manera en informes se puede filtrar el canal por el que entra la venta ya sea por venta física o venta online bueno chicos creo que creo que cubrimos muchas más preguntas de las que pensé que nos iba a dar tiempo espero que que les quede claro de todas maneras les vamos a compartir una encuesta ahí en el chat el resto del equipo de Mercado Pago me va a hacer el favor de ponérselas en el chat para que ustedes puedan dejarnos feedback de cosas adicionales que les gustaría ver cosas que no les gustan de Mercado Pago también respecto a este evento para que nosotros podamos continuar estos esfuerzos con Wix con nuestros partners en un futuro y podamos mejorar el contenido que les damos y que realmente se les sea útil a ustedes muchísimas gracias gracias por conectarse esperemos que que les haya sido muy útil lo que les presentamos Wilfredo muchas gracias por el foro creo que tuvimos una participación buenísima si si mantuvimos mantuvimos casi a 100 personas hasta casi ahora así que muy contentos muchas gracias y cualquier duda en el chat deje mi correo electrónico vuelvo y lo comparto nuevamente con temas que sean puntuales de Wix con mucho gusto les puedo colaborar vuelvo y les digo yo no soy empleado de Wix soy simplemente un experto que trabaja con la herramienta así que muchas gracias a todos gracias por conectarse perfecto Wilfredo te late si dejamos tantito abierto nada más el zoom el zoom para que podamos accesar a la liga ahí ya vi que John la puso en un comentario para quien la para quien la quiera llenar por favor somos todos todo oídos les vuelvo a decir que estamos tratando de evolucionar la plataforma y el servicio todo el tiempo para que se adecue a las necesidades de ustedes bonita noche a todos chao la